Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Estoy en pausa porque esta secuencia es rápida, o sea que no puedo estar estáticamente mientras hablo un poquito e introduzco el vídeo Y bueno, nada más decir que hemos llegado a Nepal, si no habéis visto los anteriores capítulos os recomiendo que veáis porque el argumento se está poniendo muy 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 bien Y para entenderlo hasta ahora pues requiere un poco de base, ¿no? los anteriores capítulos Y bueno, nada, voy a quitar el pausa y a ver Aquí empezamos a correr, ¿ves? R1, vale, mantén pulsada, vale ¡No! ¡Qué cagada me he pegado, chaval! Y me voy a donde? A donde el coche, tío Esta es la parte que salió en el anuncio de Televisión Digital 2 cuando salió del juego ¡Woo! ¡Nexes! Vale Listo Perfecto A ver quién hay aquí Vale El viejo mercado Debería estar por aquí ¡Me he encontrado! ¡Mierda! Ya vienen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué pesados son! Una parte Mantener los ojos abiertos ¡Oh! Alguien está disparando ¡Olé! Hostia, la que se ha liado ahí, chaval ¡Olé! ¡Olé! ¡Toma! Que ahora voy a ir por ti ¿Dónde estás? ¡Eh! Ahí, perfecto Ah, podemos coger todo ya Vale, pero ahora hay que encontrar a Chloe Uff, todos mis bolsillos Se están llenando, tío Ahí, perfecto, joder Vale, no sé por qué ya nos quitan Las armas enseguida Vale Más granadas, eh, no, no, no Yo también quiero eso Perfecto A ver, este autobús, no Vale, por ahí no es De aquí parece que tampoco Tendremos que escalar alguna cosa o no sé Vamos a escalar esto, que tiene pinta de poder escalarse Igual no, no se puede escalar esto Vale, pues no sé por dónde ir Vamos a intentar Estas ventanas, ¿se puede entrar por aquí? No, no se puede entrar por ahí No, 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 no Uy, va Mira cómo he encontrado el camino Manda huevos Cómo he encontrado el camino, chaval Con una granada Manda huevos, tío Si me dijesen esto no me lo creería, tío Increíble Bueno, aunque se hayamos encontrado, ¿no? Ya sabéis Si no encontráis el camino Tirad una granada y escapar de ella Vale Por aquí Ese es, perfecto Y saltamos a los carteles Vale, ahí entramos ya en la casa Aquí Ya sabéis que Uncharted 4 está ya Oficialmente Bueno, 4 Uncharted, pues supongo que será el 4 O sea, un espino No sé Da igual Pero Yo, si sabéis Bueno, la Play me la compro por Naughty Dog Por una obra extra Y una de ellas es Uncharted Y bueno, estoy esperándolo con ansia De nuevo aparcamiento Eh, a ver ¿Qué se puede hacer por aquí? Pues no sé qué se puede hacer Espera Ah, vale Ya lo veo Ahí Y estoy esperando con ansias Porque el lanzamiento de Play 4 Es bastante flojillo Aunque mejor para mí Para mis bolsillos Porque, vamos Es que Empieza a salir huevos por todos sitios Mira, 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 mira Se ha caído por ahí, ¿no? Sí Saltamos al detredo este Ahí Coño, coño, coño A ver, tenemos Han ido por aquí, ¿no? Sí Se juntan ahí, ¿no? Pero no saben que estoy aquí Guajajajaja ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Soy la sombra Soy la sombra Ahí Atención Vale Aquí estoy Vale Dos menos Ahí tenemos Ahí tenemos armas Arriba hay una También tengo muchísimas ganas De ver Star Wars 1313 Que se canceló Porque ya sabéis Que la compañía Pues quebró Me parece Pero No sé si Yo espero Que salga adelante Ese juego, tío Porque tenía una pinta Del copón Si no poner en YouTube Star Wars Ah 1313 Y veréis De lo que hablo Es impresionante Ya vamos Ole No sé quién coño Ha disparado eso Pero vamos Vale Cazando ¿Qué se siente? Eh Mierda Ahí Perfecto Bien Voy a coger este escudo A ver Que me pega aquí ¿Eh? ¿Ves? Ahí está Eh Quieto Macho Muy al out De eso Te veo Vale Oh Vale Ole Ya ha explotado ahí Perfecto Pues Joder Están explotando Todos los coches Vale Voy a coger una daca Eso es Voy a arreinarme De Uh Aquí hay un montón De daca Venga Venga Perfecto No sé por dónde Hay que ir Ostras Ahí viene más Ostras Con torreta Con torreta Con torreta Cuidado 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 Tira 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 Olen Como siempre Para no variar Debo salvarte El culo Bueno Pero mi culo Merece la pena ¿Eso que noto es una antigua daga ritual tibetana? No Es que me alegro de verte Oye Y esto Es la clave De todo Así es El pasaporte De Marco Polo A Sambana ¿Qué hacemos con ello? Ah Pues no lo sé La verdad Pero sé que Lazarevik no llegará lejos en la daga Yo no lo subestimaría Él y Flynn están removiendo cielo y tierra Deben de haber derruido decenas de templos ¿Qué hacemos ahora? Nate No soporto que haga eso Mira esto ¿Ves este símbolo? Sí Mira ahí Sí Veo la similitud ¿Qué significa? Así fue como Marco Polo encontró la siguiente pista El templo que buscamos estará marcado con este emblema Ahora solo hay que encontrarlo ¿Eres consciente de que hay literalmente cientos de templos en la ciudad? Sí Pero si damos con un punto elevado Hallaremos la aguja perdida en el pajar Hay un hotel cerca de aquí Chloe, no es el momento Me refiero a que será el edificio más alto de la ciudad Claro Lo entiendo Eso es Bien pensado Sígueme Es la leche, tío Es que me encanta este personaje, tío Yo creo que es el mejor personaje de videojuegos que han hecho Sí, yo creo que sí, tío No sé Es impresionante Aquí me atasqué yo la primera vez que me lo pasé Y había que pasar por arriba Por ahí arriba Con lo que Espera un momento ¿Por dónde era? Que me acuerdo yo Mira, de ahí se puede subir De aquí también ¿Por dónde se sube, coño? Espera De ahí se puede saltar Y de aquí se puede subir Vale No, quieto No se puede subir por los carteles Ah, ya sabía yo Y ahora echamos para atrás Bien, perfecto Ya saltamos a la calefacción Y damos la vuelta por aquí Espero que os esté gustando la serie La verdad que a mí me encanta la serie O sea, es que me encanta Vale Me da que... Espera un momento Aquí no hay nada Ah, vale Hay que subir por aquí, ¿no? Vale, perfecto Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y por último saltamos Ahí Bien, ya hemos llegado ya Afuera Casi Vale, ahí Eh, cuidado, cuidado, cuidado Este se lanza por ahí Me pica el ojo, tío Ahí Vale Y de aquí saltamos a la cornisa Vale Eh Mierda Están aquí en alguna parte Toma Ahí arriba Buah, y los dos Que buena, chaval No Pensaba que no había más Yo hago para meterme siempre en líos Sal Ah, aquí hay otro ahí, tío Que no le veía Se ha muerto o no Vale, ahora sí Perfecto ¡No! ¿Qué más? ¿Qué más? Mierda Tenía todo para recargar Y justo cojo el que no tengo que ver Vale Ya te veo Vale Ahora sí Vamos a coger el gran da ¡Quieto! Vale, ahí dos Vamos a quitar a uno de vista Ahí Y disparamos a los dos Uno Vale Vamos a recargar todas las armas ahora Aprovechando todo lo que han dejado Eh ¿Aquí qué tenemos? Nada Nada Vale No hay nada Aquí sí que hay más Oh, granadas Joder Tenemos las granadas a tope Perfecto No sé cuánto llevamos de vídeo Pero voy a dejar aquí Me parece Antes de cogerle a la tía A ver Vale, espera Sí, abre la puerta, ¿no? Ya sé que hay que abrir la puerta A ver Vale, pues vamos a dejar aquí el capítulo Espera, voy a Ver si llevamos más de 10 minutos Ya sabéis que los capítulos de ahora Los hago un poco más cortos Pues por falta de tiempo Joder, si llevo 15 Vale, vale, vale Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like, favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!